Hoy me pasaré a Minecraft, pero con la ayuda de los personajes del circo digital Podré desbloquear a Pompny, Hax, Kane, Ginger y muchos más Y ellos me ayudarán a pasarme a Minecraft con sus increíbles habilidades Pero no será tan fácil, porque no todos quieren que nos pasemos Minecraft También coméntame cuál es tu personaje favorito de Amazing Digital Circus Y 50.000 likes para otro vídeo de Minecraft ¿Estáis listos para viajar al increíble circo digital? Yo tengo muchas ganas de conocer a todos A Hax, a Pompny, a Kane, quiero verlos a todos Y para ello, vamos a viajar usando este control remoto Que me abrirá un portal directo al circo digital Vámonos dentro Y aquí estamos, si nos pudimos comprar a todos los personajes Tienen todos un precio Hola, 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 pero hay algunos muy caros 350.000, un millón Qué mal un número que no sé ni cuál es 9, 9, 9, 9, 9, 9 Vale, ese número es infinito, no lo sé ni decir Además de que no tengo ni una moneda Tengo cero ¿Cómo me voy a comprar a estos personajes si no tengo nada? Espérate un momento Babbel me sale completamente gratis Cero monedas Pero la cuestión aquí es ¿En qué me va a ayudar Babbel a pasarme Minecraft? Vamos a comprobarlo Vamos a ver en qué me ayuda Babbel a pasarme Minecraft Mira lo vais, es súper pequeño Veamos qué hace Babbel No me decepciones, eh Quiero que me ayudes a pasarme Minecraft Venga, loco, loco Y aparece Este es Babel Babel nos va a ayudar a pasarnos Minecraft Se ve gracioso la verdad, apuesto A ver, ¿qué haces? ¿En qué me puedes ayudar a pasarme Minecraft? ¿Qué hace Babel en verdad? No hace nada, simplemente te vas a quedar ahí flotando ¿Qué? Vale, me va dando monedas Pero este que me va a ayudar a pasarme Minecraft, 10 monedas Pero no hace nada más que dar monedas Bueno, que no está mal, porque con las monedas puedo comprar personajes Pero solo con 13, ¿qué voy a hacer? 16, no hace nada más el Babel ¿Me sigue? ¡Espérate! Que creo que es mi mascota Que tenga Babel de mascota, bueno, entonces no está tan mal Voy a tener un compañero Para todo el vídeo, eso no está tan mal Y además lo bueno es que me va tirando Monedas, nada mal, mira, otra vez 19, uy, más 23, cada vez va más, y de hecho creo que Con las monedas que ya tengo podré comprarme algún personaje Creo que Ragata Era bastante barata, uy, de hecho ha rimado Bueno, vamos a ver si la puedo comprar Barata, pues sí, aquí tengo A Ragata que me cuesta 10 Tengo 23, así que me la puedo Comprar, me pregunto ¿Qué hará Ragata para ayudarme a pasar Minecraft? Vamos a comprobarlo De hecho parece una muñeca en mi mano Vamos a ver ¿Qué haces? Nada, no hace nada Oye, que me has quitado el momento épico ¿No haces nada? ¿No me sigues a todos lados al menos? ¿Cómo va a ver o algo? Sí, sí que lo hace Tengo dos mascotas Tengo un regazo también de mascota para pasar a Minecraft Pues nada, vamos a pelear contra el Dragon Papus Ejército contra el Dragon Deren ¡Vamos a tope! Aunque debería tener un poco de herramientas o algo Voy a por madera Un poquito de madera ¿Qué? ¿Qué? ¡Rompe la madera por mí! Esto sí que no me lo esperaba Vale, aquí estáis tu poder Oye, pues por 10 monedas no está nada mal Además, me rompe la madera y también me da monedas No te lo voy a negar Que me has sorprendido, eh Por encima de Babel Que además, es que ya ni me suelta monedas O me las he dejado por el camino Sí, yo creo que me las había dejado por el camino Sí que suelta monedas De hecho, tengo una estrategia Con regatas Y vamos al bosque Y rompemos todos los árboles ¡Vamos a conseguir un montón de monedas! Me voy a volver súper rico La verdad es que su poder no está tan mal Porque con este pedazo de bosque ¡Venga! ¡Rompe todos los árboles! Eh... Si no paso yo por los árboles ¿No los rompes o qué pasa? Tengo que pasar yo primero, en serio Bueno, ya 57 monedas, eh Nada mal Venga, pero más, más, más árboles ¡Quiero volverme mega rico! Que además, el siguiente que podía comprar ¿Cuánto costaba? Creo que era Hax que costaba 200 Si no me equivoco es Hax que cuesta 200 Y quiero ver qué hace Hax Así que vamos ¡Dame monedas! ¡Y 200 monedas! ¡Muchas gracias! Porque ya puedo ir a comprar a Hax Uy, me quedo... No tengo comida Bueno, primero voy a por Hax Y luego ya pienso en la comida ¡Compramos a Hax! A ver, ahí está ¡200 me cuesta! De hecho, me siguen a todos los raga de Babel Pues nada Compramos a Hax Y espero que seas como los otros dos Que me dé monedas también ¡Aquí la tenemos a Hax en mi mano! De hecho, curiosidad Hax es mi personaje favorito Así que espero Que no me decepciones, eh Hax A ver qué me das Ah, espérate Y después de Hax viene Pumny Que es mi segundo personaje favorito Oye, pues nada mal, nada mal Vamos a ver qué hace Hax Confío en ti, Hax ¡No me decepciones! ¡Loco, loco! A ver qué hace Dime ¿En qué me vas a ayudar pasándome Minecraft? ¿Nada? ¡Me da monedas! ¿Pero simplemente me las suelta? ¿O qué? ¿Diez monedas? Uy, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que saca partículas? Es como una planta que está creciendo ¿Qué? ¿Unos pantalones de diamante? Pero si acabo de empezar Minecraft Y ya tengo unos pantalones de diamante Esto no hacía sentido ¡Me da monedas y demás! También me da ítems aleatorios Oye, pues definitivamente se ha ganado, eh Te ha ganado a ti Babel Te ha ganado a ti Ragata O Ragaza Oye, de hecho, ¿cómo se dice? ¿Ragata o Raga? No sé cómo se dice Da igual Eh... Lo que sí Este me está chetando Me están doy ítems muy chetos ¡¿Qué?! ¡Una pala de mederite! ¡Un diamante! Escucha, escucha Es un bloque de hierro Me está chetando Y además también me infla monedas Necesitaba 2.500 para Pomni La verdad es que estás muy chetado, eh, Hax No me has decepcionado Porque de los sistemas aleatorios que me ha dado Nada más Oye, ¿cuántas plantaciones? ¿Cuántas plantaciones? ¿Cómo se está pasando? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Más monedas ¿Y qué? Unas botas de mederite Y más cosas que no me sirven para nada Uy, perdón ¿Qué? Papus Pantalones de mederite Me está chetando Pero una pecherita, ¿no? Algo más Madre mía ¿Qué cheto? Una manzana de noche Dos Tengo dos ¿Y qué más está haciendo? ¿Qué? ¿Qué está soltando hitros del cielo? ¿Qué están volando objetos? Pero bloques de lana ¿Yo para qué quiero bloques de lana? Para construirme mis circos Oye, ¿y comida? Vale, tarta de calabaza tengo Menos mal Porque tenía hambre Oye, pues tenía hambre Y Hax me ha dado comida y objetos Oye, nada mal Nada mal Me ha gustado Lo que sí que no he recogido Todas las monedas aún Tengo que recoger las monedas Y tenemos que comprarles a Pumny Que es lo importante Y con la lana y la comida No vamos a poder comprar a Pumny De hecho, quiero ver Qué habilidades tiene Pumny Porque recordad que Hax Es el tercero Y es este poder súper chetado No me quiero imaginar El que vale 999800 millones Que no sé ni qué número es ese Y ya está Después de recoger muchas monedas 2015 de monedas Además, creo que sí Exacto Recogido armadura de todo tipo Me faltaría un casco Pero bueno Nada mal, ¿eh? O sea, estoy chetadísimo ya Para ir a por el dragón Pero aún no puedo ir a por el dragón Porque tenemos que ir a por Pumny Y los demás personajes del circo digital Así que vamos a comprarnos a Pumny A ver qué hace Pumny 2500 y me compra Pumny Aquí la tenemos en mi mano Uy, mira, mira cómo se le mueven los ojos ¿Qué creéis, chicos? ¿Estará más cheta Pumny que el resto? Yo creo que sí Vamos a comprobarlo Veamos qué hace Pumny Espero que sea mejor que los otros tres ¡Vamos! ¡Ayúdame a pasarme Minecraft! ¿Y se va? Y no hace nada ¡Pumny, pero ayuda a pasarme Minecraft! Pasa de mí completamente ¿Pero qué es esto? Venga, no seas tímida ¡Haz algo! Uy, no debería haberle pegado No debería haberle pegado ¡No debería haberle pegado! Venga, Pumny, Pumny Que somos amigos Que somos amigos Que me tienes que ayudar a pasarme Minecraft Venga, va ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué me ha agarrado? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Dónde me ha traído? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, ¿qué pasa? ¡Ay! ¿Por qué me suelta? ¿Qué está pasando? ¿Y desaparece? No entiendo nada ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Si esto es... No me digas ¡Es el circo digital! Es el interior del circo ¿Qué me estás contando? ¿Y por qué me ha traído aquí Pumny? Definitivamente creo que Pumny Ha sido mi peor compra Me cuesta 2.500 monedas Y me traigo hasta aquí ¿Y de hecho? ¿Dónde están Babel? ¿Y Hax? ¿Y Rata? ¿Qué? Que estoy completamente solo ¿Pero por qué me ha traído Pumny Hasta aquí? Es que no tiene sentido Y encima ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Es el glitch! ¡No! 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 ¡Pero por qué está aquí! Y está explotando todo ¡Y está explotando todo! Uy, está explotando el mismo ¡Corre! 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 ¡Pero aquí no tengo que estar! ¡Aquí no me voy a pasar Minecraft nunca! ¡Ay! Lo tengo que matar Tengo que madrar el glitch Creo que es mi objetivo ¡Lo voy a matar! ¡Corre! ¡Lo mato! ¡Ay! Va a explotar todo Necesitaría curarme vida Cría Creo que tengo manzanas ¿Tengo manzanas? Sí, tengo manzanas Menos mal Una manzana de no... ¡Corre! ¡Me la como! Y también tengo Tardas de calabaza ¡Ay! Vale, me escondo aquí Para que no me vea ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¿Y qué está...? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Estás poneando ragatas! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué están...? ¿Qué están haciendo las ragatas? ¿Qué hace ahí? ¡¿Qué? ¡Explotan! ¿Qué me estás contando? Que también puedes ponear Ragatas glitcheadas No me lo puedo creer Vale, tengo que matar a ese bicho Tengo que derrotarlo Me la juego por el equipo A ver, tengo tomado una manzana de noche Yo creo que puedo Que explota todo Da igual Voy a por él Voy a por él A ver, no se está dando cuenta que estoy aquí No se da cuenta ¡Voy a por él! Uy, que rápido va No voy a llegar a ser la vida Se ha ido y se esconde ¡Ah! ¡Ostras! ¡Que viene por aquí! ¡No! Lo tengo que matar ¡Lo mato! ¡Ven aquí, rata! ¡Lo voy a matar! ¡Muere! ¡Lo voy a matar! Espero que si te mato Ya pueda salir De aquí ¿Y dónde se va? ¿Por qué se escapa? ¡No tiene sentido! ¡Uy, no! ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por aquí! ¡No, me ataca! ¡Me ataca! ¡Pero yo lo voy a matar! ¡Tengo el efecto de una manzana de noche! ¡Te vas a enterar! ¡Muere! ¡Con el hacha! ¡Con el sederitio le tengo que dar! ¡Te voy a quitar un montón de vida! ¡Ven aquí, rata! Seguro que si lo mato Puedo salir de este circo Y volver al mundo de Minecraft ¡Vamos! ¡Lo mato! ¡Y lo tengo que matar! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Ha derrotado al Clitz! ¡Y además me ha dado un premio de 50.000 monedas! ¡Vámonos! ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, espérate Sí, tonto Sí tengo Sí tengo el control remoto Sí puedo salir de aquí yo solo Pues nada Vamos a la tienda Y me compro otro personaje ¡Ha funcionado! ¡Menos mal que tenía el control remoto! ¡Y estamos aquí en la tienda! ¡Y están aquí ragata y babel! ¡Por fin están denue... ¿Y hacks dónde están? ¿Hacks se ha ido? ¿Para siempre? ¿Dónde está hack? En la tienda del medio ¿Dónde está? ¡Oye de hecho es verdad! Este bicho que está aquí es contra el que acabamos de luchar ¡Mirad cuánto vale! O sea que si consigo esa cantidad absurda de dinero ¡Podré comprar a esa bestia! Era enorme Además estaba mamadísimo Podría explotar cosas y todo Oye pues quiero conseguirlo Pero también quiero conseguir al resto de personajes Que quedan como Kane Que vale un millón Zobel Que son 350 mil Gangel 125 mil Es que son todos super caros Bueno me puedo comprar a Kinger Que vale 45 mil ¿Se dice Kinger? ¿O Kinger? No sé Es muy complicado todo esto Uy ¿Y qué es esto? No me lo puedo creer ¡Pero si es mi libro! ¡Mi primer libro! ¿Qué lo han colocado hasta aquí? ¿Lo han puesto aquí en la venta? ¿Ha sido tú ragata verdad? ¿Ha sido tú o ha sido tú babel? ¿Quién ha sido los dos? ¿Ha sido tú babel? ¿Quién ha puesto aquí mi libro? Además completamente gratis Pues si babel Por si no lo sabíais He sacado mi primer libro El diario de cines Que además es muy divertido A mí me encanta En este libro cuento Como casi destruyo la escuela Así que imaginaos Os lo tenéis que comprar Bueno Pero yo lo que me tengo que comprar ahora Es a Kinger Para seguir pasándome a Minecraft Me lo compro Y aquí lo tenemos ¿Qué era Kinger? La verdad es que no lo sé Pero vamos a descubrirlo Uy No me puedo dejar aquí mi libro Ahí está Ahí dejo mi libro Mucho mejor Venga ¡Volvemos! Veamos ¿Qué es capaz de hacer Kinger? Uy ¿Qué he visto por ahí? No me digas que ¡Ahí está Hax! Ya sabía yo que no se podía ir Se había quedado aquí ¿Qué? Se había quedado aquí cultivando ¡Madre mía! Todo lo que he dejado ¿Qué? ¿Qué cosas más chetas, papus? Más pantalones Y tengo pantalones ¡Una manzada de nuts! ¡Y un casco de derrite! Me faltaba justamente el casco Vale, pues ya está Ahí tengo el casco ¿Eh qué? Y 22 bloques de obsidio Me había dado cuenta De que lo había recogido Ya podemos ir al nether Aunque ya Ya que estás Hax Podrías cultivarme unos ojos de Lend Para ir directamente a Lend Pero bueno La verdad es que Hax es el más chetado Hasta el momento Y me da objetos de todo tipo De hecho Podría ha sido la peor No me ha dado absolutamente nada Bueno, en verdad me ha dado 50.000 Tampoco Tampoco me puedo quejar Que nadie se ha conseguido 50.000 monedas Y gracias a ese dinero He conseguido comprar a Kinger Así que vamos a ver qué hace Que tengo ya muchas ganas De ver si está más chetado que el resto ¡Loco, loco! Y... ¿Tú? ¿Tú qué haces? Se está temblando ¿Vas a hacer algo para... Para ayudarme a pasar Minecraft? ¿Tú vas a hacer algo? ¿En serio no vas a hacer nada? ¡Y se va! Pero no te vayas, hombre Que tienes que ayudarme a pasar Minecraft ¿Qué me has costado todas las monedas? ¿En serio eres más inútil que Pumni? Mira que... Mira que era difícil, ¿eh? Mira que... ¿Qué? ¿Qué es un bloque? ¿Qué ha puesto un bloque? ¿Cómo ha puesto un bloque? ¿Qué está haciendo? ¿Estás como haciendo un co... ¿Qué? ¿Qué ha hecho un conjuro o algo? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho con la manzana de oro? ¿Qué es esto? ¿Y un manzana de manzanas de oro? ¿Ha soltado una manzana de notch? ¡Pero qué chetada! O sea que puedes mejorarme a objetos Uy, pero eso no te lo he dado yo No me puedes mejorar ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Un cubo de lava? ¿Para qué? ¿Para qué está poniendo cubos de lava por todos lados? ¿Qué es esto? Uy... ¿Qué ha salido? ¿Es como un cubo hecho de lava? ¿Debería usar esto? Me lo tomaré como si... ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡Estás poniendo lava! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué? 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 Me cae lava por todos lados? Este cubo no vale, este cubo no vale ¡Pero por qué me haces esto, rata! ¡No! Uy... ¿Qué? Esperate un momento ¿No me digas qué? ¿Quitas la lava? ¿Qué puede quitar lava? ¡Me da monedas! ¿Qué? ¡Es un mago! ¡Es... ¡Es increíble! Por eso quería cruzar al cubo Espérate ¿Y con este cubo puedo poner la lava que quiera? Dime que sí Puedo poner la lava que quiera O sea que tengo monedas infinitamente Por aquí corre ¡Sálvame! 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 Pero... Papu... Papu me va a... ¡No me va a salvar! Me la voy a jugar ¡Venga, vamos! ¡Consígueme monedas! ¡Uy! No, no, no Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¿Se queda ahí? ¡Me baja la lava! ¿Qué? ¡Bug de monedas infinitas! ¡Qué! ¡Ah, sí, sí! Voy a conseguir suficientes monedas Para cobrarme el siguiente Muchas gracias, Ginger ¿Ves? Esto sí está chetado ¡Ay, no! ¡Que se ha ido! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! Pero... No, vale Aquí Aquí me quedo Te voy a estar un poquito más quieto Así consigo más monedas Tengo 124.000 Y si llego a 125 Me puedo cobrar al siguiente ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡125! Ginger ¡Ya no te necesito! Claro, quita la lava Yo que le iba a matar Pero no, claro Quita la lava ¡Es inmortal! Uy, no se... Papu, papu ¿Qué estás quemando? ¡No! ¡No! ¡Te dios tiempo a usar tus poderes Dime que no te mueres! ¡No! ¡Kinger! ¡No! Se ha muerto Y me voy a morir yo también ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Claro! Que yo no sobreviva la lava sin él Me tomo la manzana de Nuts ¡Ay! Y ahora sí que sobreviva la lava, claro Podría haber pensado eso antes ¡Perdón! ¡Vamos a por el siguiente! A ver qué me da El siguiente, si no me equivoco Es Gungel Así que vamos a ver ¡Exacto! ¡Es Gungel! Pues veamos para qué me sirve Gungel ¿Lo compramos? ¡Buah! Esto sí que ha sido caro ¡125.000! ¡Espero que valga la pena! Aunque no se le ve con muchas ganas de ayudar ¿Eh? Está muy triste Bueno ¡Vamos a comprobarlo! ¡Veamos Gungel! ¿Qué haces tú? ¿Simplemente lloras? Dime que no ¡Dime que no! ¡Otro igual! Bueno Siempre me sorprenden De que no hacen nada Y luego hacen algo ¿Qué haces? Dime que haces O tú de verdad Te vas a quedar llorando todo el rato ¡Ah! Pero espérate Que no me había dado cuenta Que encima de las monedas Ahora puedo por dos Eso significa que me das Un por dos de monedas Pero tendrás que hacer algo mal ¿No? Ayúdame a pasarme Minecraft Ayúdame a conseguir monedas Y se va Y se va ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡Estás inundando todas tus lágrimas! ¡No! ¡Que me voy a ahogar! ¡Para! ¡Para! ¡Está llenando mi mundo de agua! ¡Pero de si se puede Que me vas a ayudar A pasarme Minecraft! No Encima se va Y encima se va No me lo puedo creer Canguel es inútil Pues nada ¡Hasta luego! Tendré que conseguir monedas De otra forma Menos mal que siempre puedo confiar en Hax Que va dando monedas Muchas gracias Hax Literalmente Hax Tiene Hax Me llena todo de objetos de Minecraft Este es el más hacker Hax no me daba mucho dinero Pero tenía el por dos Y gracias a eso Consigui el dinero su billete Para comprarme a Kinger Con Kinger Empecé a conseguir un montón de monedas Rodeando toda la lava Hasta llegar A 350.000 monedas Para comprarme a Zobel Y ya está 350 monedas Y ya estoy listo Para el siguiente personaje Esta vez sí que me ha costado La verdad es que Kinger Me lo ha liado Por 125.000 No sé yo si valía mucho la pena En cuanto lo he spawneado Se ha ido llorando Es que ¡Qué asco! ¡Vamos a ver el siguiente personaje! Y que Kinger me gusta mucho Pero es que no ha hecho nada por mí Pero espero que Zobel Que he dicho Creo que es una chica Haga algo por mí Por favor dime que sí Ahí está Tenemos a Zobel ¿Qué hará Zobel? No lo sabemos Pero vamos a comprobarlo 350.000 monedas Me has dejado sin monedas Zobel Tengo solo 114 A ver ¿Qué haces? Uy De hecho es más grande De lo que me esperaba El mod está muy chulo La verdad es que se ve muy bien Pero tú ¿Qué haces? ¿Cómo me vas a ayudar A pasarme a Minecraft? Tú No haces nada ¿Qué? ¡Ha sponido a Pumny! Pero si Pumny se había ido Estaba enfadada ¿No me ataca? Vale No me ataca Definitivamente no me ataca Entonces que hay ¡Uy qué! ¡Y a Gangle también! ¿Qué está pasando? ¿Por qué spawne a Gangle? Está como reuniendo A todo el equipo No me digas esto Nos vamos a pasar ya a Minecraft ¡Nos podemos pasar ya a Minecraft! Ya somos un ejército ¿Eh? ¡Vamos a pasarnos Minecraft! ¿O me puede revivir Alguien más? Dime que... Dime que sí ¿Qué es eso? ¿Qué? Espérate Pero si Pumny Si Pumny estaba muerta En la serie ¿Qué? ¡Que lo rompe todo! ¡Y da monedas! ¿Qué dices? ¡No para de soltar monedas! ¡Qué chitada! ¿Pero cómo ha revivido a Queenie Si estaba muerta? Entiendo que a Pumny Y a Gangle Que simplemente habían huido Pues los había traído ¿Pero a Queenie? ¡Venga Queenie! ¡Vamos a extrozar Todo el mundo de Minecraft! ¡Ostras! Lo rompe todo ¿Eh? ¿Qué también puede quitar el agua? ¿Qué? ¡En serio! ¡Rompimos todo el agua! Y todo esto Se convierte en monedas Que va dejando ¡Madre mía! ¡Pues venga! ¡Rompe todo! Que necesitamos un millón de monedas ¡Y un millón de monedas! ¡Madre mía! Todo lo que ha roto No tiene ningún tipo de sentido Pues nada Ya estamos listos Para comprarnos Al último de todos ¡A Queenie! ¡A ver qué me da! Queenie tiene que estar muy cheto Confía en que sea el más cheto Ahí está ¡Un millón! ¡Y me lo compro! ¡Aquí lo tenemos! ¡Al más caro de todos! Antes de este de aquí Abstracted Que cuesta una barbaridad de dinero Que espero Que Queenie me lo pueda conseguir Porque si Queenie no me ayuda Yo creo que nunca vamos a conseguir Tanto dinero Confío en ti, Queenie El personaje final Antes del abstracted Vamos a ver ¿En qué nos ayuda? ¡Queenie! ¡Eseñame lo fuerte que eres! Vale, Queenie Dime tu plan Para conseguir Las monedas Y esto para abstracted Dime cómo lo vamos a conseguir Por favor ¿Cómo? ¿Uy? ¿Puedo volar? Pero claro ¿Cómo no va a poder volar? Si es el jefe del circo Además puede hacer cualquier cosa Y la serie hasta les arregló De estar glitcheados ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué mata? No me lo puedo creer Que mata todo esto con un golpe Creo que me está intentando decir algo Creo que con él Me puedo pasar Minecraft ¿Puedo conseguir dinero? Espero que sí Me está diciendo que sí Tú tienes el suficiente poder Como para derrotar al dragón Simplemente tenemos que ir a por él Así que quitamos ¡Ojos de lente! Y vamos a por... ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué me está diciendo? Que se está acercando ¿Cómo que no? ¡No! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Me va a hacer como Pumni! ¿A dónde me lleva? ¿Qué es esto? ¿Por qué está todo negro? ¿Dónde me ha traído? Vale, estoy en el end ¡Estoy en el end! ¡Vale! ¡No me quiere matar y de esto! ¡Ha traído a todos conmigo! ¿Quiere ayudarme a matar al dragón? Menos mal Pensaba que me querías matar por un momento Pues vamos Todos de estos están ahí más Está Pumni por ahí Zobel y Gangel ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Hay que matar al dragón del end! ¿Qué pasa? ¿Por qué se está muriendo? ¿Qué inca? ¿Lo has matado? ¿En serio? Pero si no nos has dejado hacer nada Pues nada Y yo he comido una manzana y no es para nada ¿Y ahora qué? Hay un montón de monedas Pero no son las suficientes para conseguir al abstracted ¿Cómo lo consigo ahora? ¿Qué? ¿Qué se ha ocasionado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha dado mil millones? ¿Cómo? ¿Cómo? Y encima se puede asaltar Vale, vale Pues vamos a comprarnos al último de todos Al glitcheado Me paso Minecraft Y ahora me compro al último de todos Entramos a la tienda Y chicos ¡Me compro al abstracted! ¡Ay que lo tengo en mi mano! Tengo al bicho enorme de antes en mi mano Vamos a ver qué pasa si lo spawneo Vámonos Parece muy pequeño en mi mano Pero vamos a ver qué tan grande es ¡Loco, loco! ¡Y qué aumenta! ¡Hace mi mano! ¿Qué? ¡Es enorme! ¿Y no me ataca? ¿Cómo que no me ataca? ¿Es mi mascota? ¿Y puedo hacer algo? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¡Me puedo montar en él! ¡Qué chitado! ¡Puedo montar en él! ¡Es lo más épico que he visto! Y no hace nada más O sea Es un... ¡Ey! No Me queda más, Rabin Dime que puede salir Dime que puede salir ¡No! Pues nada Se tiene que quedar él para siempre No me lo creo Pues nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Dejad vuestro like Nos vemos por su Minecraft Y si queréis otro vídeo como es todo Suscribiros para que pueda salir de aquí No sé cómo lo voy a sacar Deseadme suerte Y no olvidéis Compraros mi libro El diario de Athenic ¡Gracias!